TUCUMÁN Yo soy de Argentina, exactamente en la región de Tucumán, que es una región muy pequeña de Argentina, donde casi no hay jugadores de LoL que hayan jugado profesionalmente. Estaba medio mal visto que estés jugando todos los días a la compu. Al principio fue complicado todo. Por suerte siempre tuve el apoyo de mi vieja, diciendo que si vos me cumplís con el colegio podés hacer lo que quieras con tu tiempo. Lo único que quería mi mamá es que me vaya bien al colegio. Entonces desde muy chico yo empecé a jugar a la computadora. Desde ahí también de cuatro años, porque todos mis hermanos jugaban. A los ocho ya había empezado a jugar al LoL. A los nueve ya me empecé a tomarle el gusto, a jugarlo más, a subir más de rango. Yo solo jugaba porque me gustaba y quería subir. Entonces a los diez ya había llegado a Diamante. A los doce más o menos dije, quiero competir en esto, quiero ser el mejor. Y empecé a enfocarme en mejorar. Y a los trece llegué por primera vez a Challenger en LAS. Cuando tenía diez años, vi una serie entre en ese momento SKT y Samsung Galaxy. En verdad me emocionó, porque soy muy fan de Faker desde hace mucho. Entonces dije, que fue alta serie. A mí fue más cuando me motivé a a querer competir y ser el mejor en el LoL. ¡Gol! 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 Me dijo que no. Después obviamente una persona que conocí desde muy chico, que se llama Esteban. Es una persona muy importante para mí. Es como si fuese mi papá en el LoL. Alrededor de los trece, catorce años. Yo jugaba a torneos de amateur, tipo Tier 3, porque no podía jugar nada más por la edad. Entonces, cuando cumplí los dieciséis, en ese momento me contacta Primate para armar el proyecto para poder ascender. A fin de año terminamos ascendiendo a lo que es la LP Argentina. Me empieza a hablar Isurus. Me llega un mensaje de cala. No lo pude creer. Fue como un sueño, por así decirlo. Mi mamá obviamente no quería. Sentía el miedo de que vaya a México yo solo, siendo tan chico. Por suerte, mi mamá jamás está negada a nada, pero sí quiere estar segura de si yo estaba bien, sobre todo. Que Isurus y todo el staff técnico haya confiado en mí como para poder reemplazar un puesto como el de Seiya. No es algo fácil que un rookie reemplace ese puesto. Soy una persona que le gusta estar bajo presión y exigirse a sí mismo. Entonces, muy feliz por la confianza que tuvo Kale y todo el staff técnico para mí. Kale y yo nos llevamos muy bien desde el principio. Creo que los dos somos bastante parecidos en la intensidad y en cómo somos con las personas que nos caen piano, con las que nos llevamos. Me hace sentir cómodo que una persona como él sea el líder del proyecto, por así decirlo. Siempre sé que él está ahí para apoyarme y hablar. Que yo sea argentino y Isurus sea argentino obviamente tiene mucho significado para mí porque es una de las organizaciones pioneras de lo que sería Argentina y que Isurus haya apostado por mí desde tan joven es muy importante, por así decirlo para mí. Somos varios rookies dentro de la liga. Yo vine acá a la liga siendo dudado de mi nivel, de lo que yo podía hacer por muchas personas y creo que dentro de poco se va a ver lo que los rookies podemos hacer. Va llegando Pan también. ¡Ojo el daño! Llega Kaze, cuidado, un daño colosal. Impresionante lo que juega Dios mío. Kaze. Aparecida de la nava. Se lanzaba desde arriba del risco. Desenadísimo. Impresionante lo que juega. Bien. Lo que me inspira ahorita es lo que me inspiró siempre que es ser el mejor. Y obviamente además de ser el mejor quiero salir campeón por mis compañeros, por Isurus. Siempre quiero ganar y si no gano para mí es un fracaso. Le dije a mi mamá, si voy a México es para ser campeón. No quiero que dudes de eso, que voy a dar todo de mí para ser campeón. Entonces, más que nada me haría feliz volver con la copa y decirle a mi mamá, tu esfuerzo no fue en vano. ¡Gase! La leyenda. Ahí está la gran promesa. Logra hacer lo imposible posible y Isurus se va a llevar la partida.